Pues un poco fastidiado, ¿no? Pero ahí lo llevamos. Vivimos en Mallorca y es lo que hay. Tenemos este clima. Horroroso y la humedad, brutal. Ahora todo playa, agua y desconexión. Simplemente desaparece del sol, evita las horas de máximo calor y fresquito. Mucha limonada y mucha agua. Pues bastante regular, sobre todo esta noche pasada que ha sido un espanto. No sé, va a ser muy bestia este año. Fa massa calor y yo, sobretot, a la mea edad, ya sofrés mucho. Hablamos de contar, hasta que moriríamos, no sé, esperamos que no haya morts, en fin, lo tenemos frotido. Llevamos hora, acabamos de desembarcar y de momento estamos buscando una cervecita fresquita, pero mucho calor, mucho calor. Agüita, cervecita y la sombrita. Mucho calor, es casi, es difícil para respirar. En casa hay que beber mucha agua, estar con el ventilador siempre. Pues está siendo bastante duro, la verdad, y el bochorno, la humedad, más que el calor. Hasta cierto punto el calor es normal en esta época del año. Este bochorno es insoportable, pero bueno, es lo que hay. La verdad que estoy preocupada, pero bueno, hidratarse mucho, cuidarse y aguantar. Gracias. Gracias. Gracias.